La asambleísta Silvia Salgado. Buenos días, presidente, buenos días, compañeras y compañeros asambleístas. Es lastimoso que, siendo muy claro el orden del día, tengamos que abordar otros temas y utilizar este espacio de debate para asimismo públicamente tener la interesa de responder a quienes siguen pretendiendo utilizar este espacio en donde debería ser de aporte al debate para construir leyes en beneficio social, la posibilidad de la detriba, la posibilidad del insulto, la posibilidad inclusive de utilizar para quitar la honra de las personas. Por eso yo quiero ante todo como invabureña defender una institución. Me refiero al glorioso Colegio Centenario Teodoro Gómez de la Torre. Este colegio se merece respeto, este colegio hay que precautelar su prestigio y no por lo que pueda ser un ex-rector o un rector en Comisión de Servicios puede correr riesgo esta institución. Por lo tanto, públicamente, como invabureña, reclamo precautelar el Colegio Teodoro Gómez de la Torre porque no es lo que dice ser su rector hoy en Comisión de Servicios por su función de asambleísta. En segundo lugar, sí, en verdad, hay diferencias, señora y señores asambleístas que intervinieron. Hay diferencias entre lo que nosotros hemos planteado y hemos defendido en este proceso de transición que vive el país y especialmente tienen que ver con el tema educativo. Y me refiero a la participación de la señora Zamora y del señor Terán. Los socialistas sí creemos en que la educación debe ser un instrumento de la transformación, sí. Y eso ha sido nuestro principal aporte y eso ha sido y seguirá siendo nuestra principal causa hasta ver cristalizada porque apenas ha iniciado este proceso de transformación. No podemos entender que hoy nos enfrentemos a un proceso de cambio en el modelo educativo por precautelar los intereses de un grupo en particular. Es el caso de hoy. El director de la escuela que se cerró tenía cinco alumnos. Podemos darnos cuenta de que en prioridad está el trabajo a lo mejor del profesor en esa escuela como director y no la responsabilidad de una calidad de educación en una escuela del milenio con todas las facilidades del caso. Nosotros hemos ayudado, hemos demandado para que sea atendido este sector de nuestro cantón en la provincia de Imbagura porque en Imbagura, para información de ustedes, empezaron a proliferar las pandillas en las comunidades indígenas, los asesinatos y principalmente de pandillas juveniles, de niños metidos en estas tareas. A lo mejor eso no da cuenta también de preguntarnos cuán eficaz ha sido la educación en nuestro país. Por eso entonces, sí, tenemos muchas diferencias, especialmente con el movimiento popular democrático. Porque a nombre del marxismo-leninismo no quisiéramos terminar como hoy sucede en Venezuela. Los marxistas-leninistas defendiendo y promocionando a Capriles. Por eso es que quisiera decir que esta ley nosotros lo hemos apoyado y estamos de acuerdo con este veto en función de lo siguiente. No creo que se pueda decir mal llamada derechos laborales. No estoy de acuerdo, asambleísta Anivia Vélez. Entiendo que para lograr muchos derechos que están en nuestra propia Constitución y muchos de aquellos que han sido lucha del movimiento obrero, no sólo de nuestro país, sino a nivel internacional, faltan muchas leyes. Esto apenas es un paso. Pero hay que saber reconocer que en este proyecto de ley se fortalece la acción coactiva para ejecutar las sentencias dentro de los conflictos colectivos. ¿O acaso no tenemos sentencias inclusive en favor de los trabajadores y que no hay quien las cumpla? Esto es también dar el paso en defensa de los trabajadores. Por eso es que hoy que todos sabemos y para nadie es desconocido ayer y hoy lo que ha significado especialmente la doble contabilidad como mecanismos para evadir impuestos y no sólo para eso, sino para disminuir el monto de utilidades de los trabajadores, hoy con esta ley sí se fortalece de alguna manera esos derechos que permitirán cruzar la información del SRI y al establecer realmente inconsistencias, el MRL tendrá la capacidad de pedir reliquidación a las utilidades de los trabajadores. Por eso creemos que sí esta ley corresponde a ese avance que nosotros le hemos determinado como que falta mucho, pero que hay que empezar. Respecto igualmente a lo que significa el veto en relación a la seguridad social, no se cree legislar, y esto lo había dicho el propio presidente de la comisión antes de que se apruebe aquí en la Asamblea, no se puede legislar a favor de empleadores morosos. Hay que entender que hacerlo equivale a un perjuicio a los derechos de los trabajadores. Un empleador que no aporta al IES no sólo perjudica directamente al trabajador, también perjudica a los afiliados, también perjudica a una madre, también perjudica al jubilado, a la viuda, al cesante, que ven sus prestaciones se ven reduciendo por culpa justamente de esos empleadores morosos. Por lo tanto, dejar esto abierto, a lo mejor hasta desde el año 28 que se inició el IES aquí en el país, sería demagógico, impracticable e injusto con los derechos de los trabajadores. Esas son las razones por las que nosotros sí que creemos que este veto corrige esta distorsión que, malinterpretada en defensa de los trabajadores, bien en la práctica podría ser justamente injusta, porque serán y serían los empleadores, de alguna manera, los beneficiados. Y decimos que, sí, los derechos sobre la seguridad social no prescriben, tienen que son justiciables y tienen que ser demandados. Sí, eso en ninguna parte de la ley lo impide cuando establece un límite de tiempo de tres años. Simplemente para mí, por eso me ratifico, es un pequeño paso en este aspecto. Estos tres años lo que van a facilitar a lo mejor es que se incorporen un buen número de afiliados, se aumente la cobertura y puedan sin mediación de juicio previo a lo mejor empleadores sensibles, que lo dudo mucho que lo logremos en seis meses, para ser franca y honesta, lo dudo mucho. Sin embargo, este es un esfuerzo que creo que contribuye en la verdadera defensa de los trabajadores. Y en cuanto al tema de la ejecución de los títulos de crédito, si alguien me dice que en alguna parte de la ley menciona que, antes del veto, este proyecto de ley aprobado en la Asamblea menciona que con la aprobación de esta norma se pagará a los educadores populares, votaría por aquello. Pero les invito a sacarse las caretas y a no seguir mintiendo a los educadores populares. Eso es una reivindicación que aún sigue pendiente. En ninguna parte de este proyecto de ley ofrece aquello. Lo que propusieron un sector aquí en la Asamblea y que inclusive ofrecieron su voto fue simplemente el que se ordene el pago de los títulos de crédito emitido, por los cuales estoy de acuerdo y esto también responde y no se modifica en este proyecto, en el veto. Por eso es que es imperioso reconocer que a nadie, a ningún maestro comunitario, si cree tener la razón y si le asiste el derecho, le va a impedir seguir luchando por aquello. Eso está abierto y eso nos significará que mañana en un discurso manipulable, en un discurso distorsionado, se diga que no se ha votado por los derechos de los maestros comunitarios. Gracias, señor presidente. Creo que la tarea está por hacer, falta mucho, pero es importante que nos demos este baño de verdad, con respeto, con la altura, pero siempre increpando a aquellos que quieren hacer de la política justamente la confrontación. Y ya no estamos en las universidades. En las universidades sí, también nos hemos encontrado con los mismos grupos. Y también desde muchos años nuestras banderas y nuestras consignas ha sido la calidad de la educación. Y por eso lo persistiremos, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Gracias.